O sea, quitamos el trabajo, queda nada y entonces viene la droga, la depresión, el suicidio, los problemas familiares, los problemas mentales, que son una epidemia en la actualidad, la depresión, etc. Se habla también, no sé si ha oído usted hablar, de la renta básica universal. No sé qué piensa, darle un dinero mínimo a cada persona para que no trabaje. ¿Qué futuro es ese? Sí. Como ya te digo, no lo voy a ver si eso llega a suceder, pero creo que la incertidumbre es justamente a eso. ¿Por qué sociedades que tuvieron tan, tan, tan enorme desarrollo en la antigüedad se licuaron? Dicen algunos, y me critican incluso familiares ante mis opiniones, pero creo que cada uno tiene derecho a sostener lo que piensa, que porque cuando llegan a esa sublimación de no hacer nada, se destruyen como fue el imperio romano.